Rápidamente estamos ya en esta cuarta semana de clase virtual y estas dos semanas vamos a dedicarlas para trabajar un poco con la herramienta Microsoft Excel, a mi criterio es una de las más potentes que tiene Microsoft, ya que la hoja de cálculo es bastante peculiar, ya que es bastante utilizada debido a su gran potencial en el manejo de funciones y de fórmulas y sobre todo toda la parte financiera, hay cursos avanzados de Excel que muestran realmente muy buenos resultados y que denotan porque la mayoría de las organizaciones cuando se trata de manejar información financiera que quizás no tiene una dimensión muy alta como para llegar a un DMS pues pueden utilizar un libro de Excel. Este primer videotutorial que tiene una duración de 10 minutos tendrá por objeto mostrarles la herramienta Excel en su versión 2010. La versión 2007 pues tiene características muy similares igual que la de 2013 y usted puede utilizar 2007 o 2010 de preferencia si tuviera 2003. Entonces repetimos el procedimiento de escribir en el foro para que yo busque alguna herramienta adicional, un tutorial adicional y que le pueda servir a usted para trabajarlo. Realmente las funciones son las mismas y los argumentos de cada una de las funciones pues son iguales, lo único que cambia es el acceso a esas herramientas. Un libro de Excel pues tiene esta estructura compuesta por una cinta de opciones. La cinta de opciones pues tiene grupos y cada grupo pues tiene comandos. Hay un cuadro de nombres que es este que está acá que se da de mucha utilidad. La barra de fórmulas y luego tenemos las hojas. Usted puede agregar más hojas acá. Vea, agregué la hoja número 4 y para eliminar una pues basta con que le dé clic derecho, le dé eliminar y entonces volvemos a tener las mismas tres hojas. Tenemos aquí las filas. Las filas serían cada una de estas. Que en total llegan a 256 columnas. En el caso de la manera en la que usted trabaja con las celdas en Excel, celdas se le llama a cada uno de los cuadritos, pues cada una tendrá un nombre. En este caso sería, si estoy colocado en esto, C4 porque identifica el número de la, o el nombre de la columna y el número de la fila. Si tengo grupos de celdas marcadas, pues voy a ponerle el nombre de la primera celda del grupo de celdas y usted puede seleccionar una celda y ponerle un nombre. Para eso sirve el cuadro de nombres. Entonces yo a esta le puedo poner a Excel. Le doy a Enter. Entonces si le quito la selección y vuelvo a seleccionar la celda, ahora ya no se llama a uno. Ahora se llama a Excel porque yo le puse ese nombre a la celda. Vamos a iniciar este pequeño tutorial de conocimiento Excel colocando algunos datos y los voy a poner aquí. Número. Voy a escribir un 2 y voy a marcar los datos o los valores y los voy a arrastrar hasta llegar a la fila número 10. Tenía 10 datos. Recuerda que usted lo puede hacer de 10 en 10 por ejemplo. Entonces marca los dos, le doble clic aquí en la esquina inferior derecha. Le voy a dar doble clic. Y él hace el auto relleno. O si los quiero de 100 en 100. Poner 100 a 1. 200 al segundo. Marco las dos y le doble clic. ¿Sí? Entonces ahora me los creo de 100 en 100. Usted también puede hacer esto. Por ejemplo poner 1, 2. Marcar las dos. Y arrastrarlas para acá. Y le va a generar una secuencia de números. Y si lo hace el revés. Pues se los crea en negativo. Igual si pusiera 1 y 2 en dos filas distintas y los marco. Puedo hacerlo así para atrás y puedo obtener valores negativos. ¿Verdad? Voy a colocar acá pues otro datos. Por ejemplo el total de las ventas del mes. Y voy a colocar aquí el total de un mes. Voy a poner los meses. Enero. Febrero. Marcar ambas. Y le voy a dar auto relleno. Es la lista de los meses que está grabado en Excel. Entonces por eso me lo tiro hasta octubre. Porque son 10 meses. Y en los valores pues le voy a poner 4.500. Al otro 5.600. Voy a marcar las dos. Y voy a arrastrarlas de abajo. ¿Sí? Le doble clic derecho sobre las celdas. Me voy en el formato de celdas. Sobre las celdas marcadas. En este caso la de los ingresos. Y lo que quiero es ponerle un formato de moneda. Entonces voy a seleccionar moneda acá. Aquí aparecen varias opciones. Número. Contabilidad. Fecha. Hora. Que iremos utilizando en los diferentes tutoriales. Acá me aparece la forma en la que me lo va a desplegar. La cantidad de decimales y el símbolo que estoy utilizando. Le doy a aceptar. Y entonces ahora me lo va a poner en formato de moneda. ¿Verdad? Puedo marcar los datos. Y desde acá. Desde la cinta de opciones. En opción de inicio. Le voy a ir acá a los bordes. Le voy a decir todos los bordes. Y entonces yo puedo ponerle bordes a todas misetas. En este momento estoy trabajando en la hoja 1. En la hoja 3. ¿Verdad? En esta fue la última en la que me quede. O sea, a esta hoja le voy a poner de nombre datos originales. Regularmente empezamos a trabajar desde la hoja número 1. Pero aquí no hay problema porque usted da clic sostenido y vea. Puede mover la hoja. Para colocarla en la posición más a la izquierda. ¿Verdad? Que es como regularmente se trabaja. Tenemos dos barras de desplazamiento. Acá. Tanto la vertical como la horizontal. Y aquí un zoom. Que esto es muy útil para que usted pueda ver el contenido de cada celda. pues de una forma un poco más amplia. ¿Verdad? Para poder tratar los datos. Esa es la inserción de los datos. Si usted por ejemplo quisiera insertar una columna entre la columna C y la columna D. Se coloca sobre la columna D. Le da un clic. Acá justo en este espacio donde está el nombre de la columna. Le da clic derecho. Y hacemos clic en insertar. Excel me inserta una columna. Siempre con el mismo formato de la tabla. Pues para que sea más fácil. Y aquí le voy a poner el año. Y a todas le voy a poner un 3. Haciendo solución al año pasado. ¿Verdad? Y acá para copiar que me copie el mismo valor en todas. Marco y le doy doble clic. Entonces me hace el autorreglo. Esto del doble clic en la esquina inferior derecha es muy útil porque en este caso tenemos solo 10 datos. Pero suponga que usted tiene 1000 datos. Entonces la mayoría costumbre a colocarse en la esquina y arrastrar el valor hacia abajo. Pero si tiene 10 es sencillo. Pero si va a tener 1000 pues el procedimiento se vuelve un poco engorroso. Si usted quiere ajustar el ancho de cada columna usted lo puede hacer. Vea. Dando doble clic sobre cada columna y Excel va a ajustar el tamaño de la columna al pues al ancho predeterminado. Digámoslo así. Que sea el valor más ancho de cada uno de los datos. Pero usted lo puede hacer de forma individual. Pero si tiene 20 columnas no lo vamos a hacer uno por uno. Entonces acá hay un botón que sirve para seleccionar todas las celdas en Excel. Le damos doble clic a Gmail. y autoajusta toda la columna. Todas las columnas de esta hoja específicamente. Bueno. Hay algunas funciones específicas que iremos viendo durante los diferentes tutoriales que vamos a colocar. Las actividades de esta semana pues estarán bastante sencillas. Básicamente lo que a mí me interesa es que usted repase lo que yo voy grabando aquí y que usted lo haga en casa. Esto me da a mí la seguridad que una vez usted haya visto el material y luego usted lo repase pues entonces será mucho más sencillo poder entender y poder aplicar el conocimiento. Por último vamos a crear nuestra primera fórmula en Excel. Entonces le voy a poner un porcentaje de descuento. Y vamos a decir que ese descuento, le voy a poner los bordes para que se vea igual, será el 10% de cada uno de los valores. Entonces para colocar las fórmulas en Excel usted utiliza el signo de igual. Y luego la ventaja de Excel es que trabaja por medio de nombres de celdas. Entonces yo hago clic sobre la celda. Vea. Me está indicando en color azul que es la celda de 4. y a esa la voy a multiplicar por 10%. Le voy a dar un ENTRE. Y ahora puedo copiar yo. Note usted, son 450 es el 10% de 4.500. Le doy doble clic y automáticamente tengo yo el descuento de cada uno de los ingresos. Vamos a dejar este videotutorial hasta aquí con el conocimiento básico de manejo de celdas. Y vamos a continuar con otros tutoriales para que usted tenga pues bastantes herramientas para poder aprender esta clase número 4 que espero sea de utilidad. no solamente en este curso de software 1, sino en cursos que vengan pues más adelante, ¿verdad?